La Luna La Luna Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola Ayayay Que se cría en los trigales Ayayay Más bonita está mi niña, ya, ya, cuando a la ventana sale Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ya, ya, que se cría en los trigales, ya, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, 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 cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga, que en la era no me llore Que tu llanto las espiga, las está volviendo flores Qué bonita es la amapola, ya, 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 que se cría en los trigales, ya, ya, ya Más bonita está mi niña, ya, 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 ya Cuando a la ventana sale